Se vive en Rosario, Gustavo Carabajal. Exactamente, Luis. Seis asesinatos en lo que va de julio. Hoy estamos a cinco de julio. Seis homicidios en estos primeros cinco días de julio. 151 asesinatos en lo que va de 2023. Apenas seis meses y cinco días de este 2023. Me decía Juan Chifunes, nuestro compañero de Rosario, que el año pasado se alcanzaron las 151 víctimas el 18 de julio. O sea que va dos semanas más acelerado este trágico índice. Y el año pasado terminamos 2022 con 281 homicidios. Acá, si se mantiene esta proyección, el 2023 va a terminar con 302, 304 homicidios. Comparados con los 281, 281 del año pasado, es terrible lo que creció. Por más que la Policía Federal, Luis, está haciendo algo, porque esos operativos que veíamos son parte de una guerra que... A ver, hay que tomar lo que está pasando en Rosario como una guerra definitivamente. Porque estos cuatro asesinatos que ocurrieron en menos de una hora en Rosario, que te voy a pasar a detallar, ocurren un día después de esos asesinamientos que hicieron para detener a cuatro sicarios de los monos. Pero de esto nos vamos a ocupar después. Primero, para que tengan dimensión de lo que pasó anoche en Rosario. Esto es Saavedra, al 6200, zona oeste de Rosario. Acá recién veíamos la avenida Circunvalación. El río y el centro están para este lado, Oroño, que es la puerta de entrada de Rosario. Acá hubo dos asesinatos, doble homicidio. Una pareja, Gonzalo Ramos y Marisa Martínez, 34 años. 17 balazos dispararon a caros sicarios. 17 balazos. 17 balazos contra esta pareja. Ella llegó agonizando al hospital de emergencias Clemente Álvarez, pero murió en la sala de operaciones. De acá nos vamos al sur. A Villa Gobernador Galvez. Ahí al ladito, que forma parte del Gran Rosario. Ciudad muy laburante. Que está apenas separada por eso que veíamos recién, que es la avenida Circunvalación. Ahí en Granero Sacaballo Marcos Paz, un fallecido a raíz de una balacera. Acá dispararon también 14 balazos. Desde dos motos. Un hombre herido. Me tengo que traer los apuntes, es cosa que nunca hago por la cantidad de nombres que hay de víctimas. Hernando Andrés Barrás. Esa es la víctima, 34 años, y una chica herida, que aparentemente sería una víctima colateral, de 17 años también fue trasladada de urgencia al ECA, al hospital de emergencias Clemente Álvarez. De acá, del sur, que es donde está el casino, esto es pegado al casino de Rosario, nos vamos, también por Circunvalación, a Granero Baigorria. También una ciudad al ladito. Exactamente. De Rosario, separada simplemente por la ruta, que uno pasa el puente y ahí está. Esto es a 300 metros del puente Rosario Victoria, donde termina la autopista de Circunvalación. Ahí en la zona de Remanso Valerio, un muerto en la calle Los Plátanos sin número, ahí fue asesinado Aldo Armúa, de 44 años, también aparentemente con antecedentes por el tema de tráfico de drogas. Pero los cuatro homicidios ocurrieron en menos de una hora. Entre las 22.30 y las 23. Cuatro homicidios en menos de una hora. Y esto ocurre casualmente. Yo te digo, las cosas no pasan por casualidad. Las cosas son causales. Y hay que tomar la situación de Rosario como una guerra. Porque estos cuatro homicidios ocurren un día después de que en Rosario pasaba esto. Efectivos de la Policía Federal, también con personal de la Agencia de Investigación Nacional, allanando 12 propiedades vinculadas a quiénes. A estos personajes que te voy a contar ahora, en esta placa que preparamos. Detuvieron a cuatro sicarios del grupo que mató al músico punk y también de cumbia, Lorenzo Jimmy Altamirano. El primero de febrero de este año, ¿no? De este año. Frente a la casa de Newells. Responden a Leonardo, perdón, Leandro El Gordo Vinches. Este señor no está en libertad, Luis. Está preso. Podemos decir, bueno, está preso en Coronda, está preso en... No, está preso en un penal de máxima seguridad en el sur, en Rawson. Que debe haber ordenado este ajuste de cuentas. Exactamente. El Gordo Vinches es de una banda rival a la de los dos personajes que aparecían nombrados en una carta allá adentro del cuerpo de Jimmy Altamirano. No, son de la misma banda, de los monos. Responden a un mismo jefe que es Ariel El Guille Cantero, pero están amistados con la otra función de los monos liderada por Leonardo El Pollo Vinardi y Damián El Toro Escobar. Ahí lo tenés. Que son estos cuyas caricaturas aparecieron en un telón, una bandera de 40 por 40 metros que se desplegó el fin de semana pasado durante el partido homenaje a Maxi Rodríguez en un evento, esta bandera en arco apareció en un evento que se vio en todo el mundo. Acá posaron las máximas autoridades de la Conmebol, de la AFA, los jugadores que fueron invitados por Maxi Rodríguez. Ayer me decía una hincha de Newells, me decía, para desplegar esa bandera de 40 por 40. Que no la encontraron, ¿eh? Bueno, se les escapó una bandera de 40 metros por 40 metros. Que la allanaron, el colosio Marcelo Abelza, pero no la encontraron. Pero, digo, para desplegarlo, tenés que tener una estructura humana adicta a vos, por lo menos los que lanzan la bandera. Muy importante. Sí, pero aparte son. El Toro Escobar. Acá está el mono Ariel Guille Cantero. Y acá el pollo Binardi. Es una bandera narco. 10 minutos desplegadas en el momento que posaban para las cámaras las máximas autoridades del fútbol sudamericano de la Argentina. Y estaban los campeones del mundo. No faltaba nadie. A la fiesta despedida de Maxi Rodríguez. Allanaron la cancha de nubes, pero encontraron merchandising. Que casualmente tenía la figura de los tres jefes narcos. Entonces, todo esto no viene de ahora, Luis. Esta guerra comenzó en 2012. Porque vos sabés que Vilches, Leandro El Bordo Vilches, es uno de los acusados de un homicidio que a todos les va a sonar. A vos, a vos que estás, y que siempre seguís lo que contamos acá en La Nación Más sobre las noticias de Rosario. Martín, el fantasma Paz. Claro. Lo mataron de 18 balazos en Parque Urquiza. Iba en una Coupé BMW Blanca Z4 que había querido comprar, pero se la rebotaron la operación, con dinero, con billetes de 2, 5, 10 y 20 pesos. Que eran los billetes que cobraban y recaudaban de la venta de drogas en los bunkers. Fue a una concesionaria de alta gama en Rosario y le dijeron, no señor, usted no puede venir con estos billetes. Era 70 mil dólares en billetes, me acuerdo bien, de 5, 10, 2 y 20 pesos. Le pidieron, traiga un cheque certificado. Fue a otra agencia, pagó un 20% más caro la Coupé BMW. Ocho días después lo mataron. Bueno, por ese hecho comienza una guerra. Leandro Vilches fue acusado de ese homicidio de Martín el fantasma Paz. ¿Qué pasó al año? Mataná, Claudio Pájaro Cantero, hermano de Ariel, el Guille Cantero, detenido, condenado a 96 años de prisión por homicidios, por atentados a tribunales, a jueces, a fiscales. Y otro detalle, si no se entiende, desde el Gobierno Nacional, que esto es una guerra, que cuando se produzca un allanamiento como el que vimos recién, va a haber una reacción, un efecto como este, y hay que estar preparado y hay que encararlo de otra manera, lo de Rosario va a seguir creciendo, Luis, el baño de sangre va a seguir aumentando. Y acordate lo que dicen los intendentes de la Provincia de Buenos Aires. Se exporta, dicho con todo respeto, salís por la Ruta 9, salís por la Ruta 8 y empezás a llegar a la Provincia de Buenos Aires. Yo te querría pedir si pudiéramos ver otra vez el mapa que vos mencionas. Primero con la mirada general de la ciudad de Rosario. Por favor, extendete al comienzo, que se vea la ciudad de Rosario. Por favor, para que veamos en qué... Allá está en ese río. Eso que estás viendo allá es el río. Esa es la cancha de nubes, el hipódromo. Ese es pleno parque independencia de la ciudad. Para aquí, zona del Parque España, esta es la zona más céntrica, nos vamos hacia el monumento. Por acá mataron al Fantasma Paz. Digo, claro. Y hacia abajo nos vamos al monumento a la bandera. Parque de la Independencia, Avenida de la Circunvalación. Y acá están los tribunales, perdón, ¿eh? Por acá están los tribunales de la provincia de Santa Fe. Y los federales están por acá. Acá están muy lejos porque es Oroño. Ahí está. Esta es la Avenida de la Circunvalación que como su nombre lo indica, Circunvala, rodea a Rosario y te une con Villa Gobernador Galvez, Pueblo Nuevo, si querés. Es como la General Paz. Va de una punta del río a otra punta del río. Bueno, ahora sí, nos vamos al primer doble homicidio, si la memoria no me falla, Gustavo, que corresponde a quién. Gonzalo Ramos y Marisa Martínez. Un doble homicidio en Sabedras en 1200 disparado en 17 balazos. A ellas la llevan con vida al ECA. Vos fijate también esto, ¿no? Todas las víctimas van al mismo lugar. Termina del ECA, que es el hospital que está preparado para recibir a heridos de bala, intervenir en situaciones de traumas tan graves como son las balaceras. Claro. Bueno, de Sabedras en 1200 en la zona oeste de Rosario, nos vamos a el sur, a Villa Gobernador Galvez, a Graneros, a Caballos y Marcos Paz. Ahí mataron a Hernando Andrés Barrás. También le dispararon 14 balazos. Esta chica de 17 años, una víctima colateral. Ahora, fíjense el despliegue. No estamos hablando del centro de Rosario. Es toda la periferia. No, es periferia, pero digo, es una zona muy poblada. Esto es sur. Cuando vos vas de Buenos Aires a Rosario, lo primero que te encontrás es a la derecha antes de circunvalación con Villa Gobernador Galvez y el casino. Seguimos. al último hecho. Vamos al norte. Ahí nos vamos a Granadero Baigorria. De vuelta, una ciudad distinta a Rosario, pero que es hermana porque vivimos todos juntos ahí. Exactamente. Esto sería la continuación de circunvalación. Acá está el puente Rosario Victoria y acá hay un muelle donde salen las lanchas que van a la fila que están acá en el río Paraná. Asesinaron a Aldo Armúa de 44 años. Otro detalle. Todavía no esclarecieron, no detuvieron a los autores del ataque contra el supermercado de los suegros de Messi contra los rocuso. Y yo no me olvido nunca de las palabras de Pablo Hapkin, intendente de Rosario, que te lo dijo vos. Casualmente, el ataque a los rocuso que como la bandera de los narcos en el partido despedida de Maxi Rodríguez tuvo repercusión mundial, el ataque ocurrió un día después de que se habían reunido con las autoridades de seguridad para tratar la temática contra los narcos y por el tema de los llamados que salen de la cárcel dando a una vez para que se convierten en la balacera. Pero vos fíjate, haces esa reunión Roscurso, haces allanamiento cuatro homicidios y así, digo, tampoco se esclareció el hecho de atentar contra el Tribunal Federal en pleno Gullivar Oroño y Rioja que te acordás que estaba filmado en bicicleta. En bici, fue, en bici, notable. Gracias Gustavo, muy amable.